Es una bendición saludarle a todos y a cada uno de ustedes ahí donde están con este subprograma Puertas Abiertas. Queremos saludar en forma especial a todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que están en las comunas de Kim Chao y la Grande Chiloé. Kim Chao, Keinen, Dalcaue, Chonchi, Pukeldon y por supuesto usted que está en algún punto de los cinco continentes. Dios les bendice a todos y a cada uno de ustedes. ¡Gracias! Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida Y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida porque grande es el poder que rebosa en mi corazón y con Él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir Por él vivir, mor en mi vida Del mal camino me alejaste, nunca me dejaste Una vida eterna y salvación me regalaste Ya no puedo dejar de pensar en ti El tiempo que perdí, errores que cometí Un pensamiento gris dejaron en mi alma más de una cicatriz Para ti estoy aquí Para poder cambiar las cosas que yo ya he hecho mal Y poderte comenzar una vida contigo en un plano espiritual Grande es el precio que tuviste que pagar Entregarte tu vida pa' conocer la verdad Estar siempre a tu lado Sé que te he fallado, que he olvidado mis pecados Me quedé atrapado en un mundo sin gracia y espero ser perdonado Pero mientras demuestro que el cambio es sincero Espero que tú me cuides Señor Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día Con tu sangre lavaste Con tu sangre lavaste Con tus llagas curaste Mis heridas ¿Cómo he de pensar en quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Es por eso que te quiero decir Moral mi vida Para mí es un privilegio presentar esta mañana a nuestro invitado para el día de hoy Él es el hermano Guillermo Garrido Ñanguán A quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas Buenos días, sí, para mí es un placer Y estoy muy contento por la invitación Pastor Elodoro Muy feliz por esta invitación La primera pregunta para nuestro público televidente Es cómo aparece Cristo en su vida Hermano Garrido Para mí Cristo Más que en un evento puntual Yo soy de familia cristiana Mis padres Mis padres y mis abuelos también son cristianos Por lo tanto siempre he estado En la vida Yendo a la iglesia Participando De distintas formas Como todas personas jóvenes También tuve mis tiempos fuera de la iglesia Pero principalmente siempre he estado cercano a la iglesia Siempre he sentido de alguna manera Que ese es mi lugar El llamado de Estar con Congregándome Y poder estar siempre En los caminos del Señor Hermano Nuestro público televidente Sabe que el Señor No trabaja ni con sobrinos Ni con nietos Sino que con hijos ¿A qué edad usted le entrega su vida a Cristo Como su Señor Y su Salvador personal? Bueno, yo le he entregado mi vida a Cristo Principalmente en los últimos años Yo ya tengo 36 años Pero principalmente los últimos Seis años de mi vida He estado enfocado mucho En la iglesia Y entregándole Mi vida Principalmente Como dije Si bien había Estado siempre De alguna manera Desde mi iglesia En la iglesia Participando De todas las actividades Era porque la familia Lo lleva a uno Y lo hace participar Pero sentir que uno Es parte de la congregación Es parte de un ministerio Ha sido en los últimos años Ese llamado Y darme cuenta también Que mi vida Completa El hecho de yo Hoy día estar aquí Estar conversando Con ustedes Es parte de un milagro Y es parte de un propósito Que Dios pueda tener En mi vida He tenido Algunos milagros En mi vida Que Que me hacen Creer firmemente En que tenemos Un Dios todopoderoso Que Que hace las cosas De manera que muchas veces Nosotros no podemos entender Pero todo con un propósito Mucho más allá De lo que nosotros Podamos esperar Y con milagros Que muchas veces Son Increíbles Para Para nuestra vida humana Cuando Decidimos Entregar Nuestra vida Señor Y tenemos ese arrepentimiento Genuino No No se asegura Que el resto de la vida Uno no vaya a cometer errores Pero Nuestro Nuestra mirada Tiene que estar puesta En el oriente Tiene que estar puesta En los caminos del Señor Las dificultades Que vayamos a enfrentar El Señor Va a ir de nosotros Nos va a tomar de la mano Y nos va a ayudar A enfrentarla Porque todo eso Va a ser de crecimiento Para nuestra vida Todo eso nos ayuda Todas esas pruebas Todas esos baches Al final Vemos Como Dios Se manifiesta Como Dios Hace las cosas Como muchas veces Aquello que parece Imposible O difícil Nosotros se lo entregamos Al Señor Le entregamos nuestra vida Le entregamos nuestras cargas Y el Señor Hace como Él lo quiere Vamos a invitar Hermano Guillermo A nuestro público Televidente A escuchar una canción Y luego Seguimos en esta cálida Entrevista En esos días largos Que parecen grises Porque todos los planes Te salieron mal Te salieron mal Lo que tanto querías No lo conseguiste No Y lo que no querías Tuvo que pasar En esos días Cuando el buen humor No existe Te viene encima El cielo Y quieres desmayar No ves a los problemas Solución posible No, no, no Orar en la mañana Te puedes alabar Orar en la mañana Puede darte vida Orar en la mañana Te levantará Orar en la mañana Cambia el punto de vista Te hace olvidarlo todo Y no mirar Atrás La vida es del color del cristal ¿Con qué miras? ¿Con qué miras? Si miras con amor Lo descubrirás Todo funciona acorde a tu filosofía Y con la oración Y con la oración Todo puedes cambiar Y con la oración Cambia el punto de vista Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás Orar en la mañana puede darte vida Orar en la mañana te levantarás Orar en la mañana cambia el punto de vista Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás Y después de esa hermosa canción Seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy Él es el pastor, el hermano Guillermo Garrido A quien le damos la bienvenida una vez más a puertas abiertas Cuéntele a nuestro público televidente, hermano Guillermo Cómo siente el llamado vocacional A entregarle su vida a Cristo como su Señor y Salvador personal Porque lo que usted vivió Y tuvo el encuentro personal con Cristo Le puede servir a nuestro público televidente también Porque no importa la edad Lo que importa es abrirle la puerta de su corazón Porque el Señor está esperándolo Que Él abra la puerta de su corazón Para recibirle como Señor y Salvador personal Amén, así es Yo decido entregar la vida al Señor No solo por la crianza que siempre había conocido Y había estado en los caminos del Evangelio Sino que al darme cuenta que mi vida misma El hecho de estar con vida, el estar con salud El hecho de que hoy estemos pudiendo conversar Usted y yo nos escuchemos Es un milagro En mi vida yo nací con algunos problemas Digamos en hablar Yo tenía desde niño mi lengua muy pegada en el paladar Y por lo tanto sufrí de tartamudeo extremo Digamos de alguna manera Hasta los 5 o 6 años No podía hablar muy bien No se entendía lo que yo podía hablar Y eso a su vez me traía también unos problemas auditivos Había sufrido durante mi niñez Rompimiento de los tímpanos en varias oportunidades Por lo cual No escuchaba bien Y eso también propiciaba Que mi lengua Y no pudiera pronunciar bien las palabras Y el tartamudeo fuera algo constante Tengo La fortuna Como dije De tener Padres y abuelos En el Evangelio Y mi abuela En particular Una mujer creyente Como en pocas Una mujer Que entregó su vida Hoy día está con el Señor Y entregó su vida Como muy pocas Guerreras Del Señor Y ella Oró Firmemente Por sanidad En mi vida Y eso Oró Creyó Y con mucha fe Allá cuando yo tenía Como 5 o 6 años De edad Me llevó A el Coliseo En la ciudad De Valdivia Cuando Vino Una de las visitas Por aquellos años Del pastor Gigi Ávila Era un concierto Muy grande O sea Fue un evento Muy grande Nosotros Estábamos Muy lejos Yo tengo Una muy vaga imagen De ese día De ver El evento Y la predicación Del pastor Gigi Ávila Muy a lo lejos Y mi abuela Me llevó Precisamente Buscando La sanidad Para mi vida Buscando Que yo pudiera hablar Y poder sanarme De mis oídos Y de mi Tartamudeo Y Todas las personas Se acercaron A la Al púlpito Digamos O a la plataforma Donde estaba Por un gimiento Por el pastor De parte del pastor Gigi Ávila Pero mi abuela No pudo llegar Yo niño Mi abuela No pudimos pasar Entre la gente Y finalmente No pudimos llegar Hasta donde estaba Él Pero Mi abuela En un pasillo Muy lejano De la plataforma Pero en un pasillo Ponen las manos Sobre mi cabeza En un gimiento Que siendo Un puente Entre La sanidad Que estaba haciendo Gigi Ávila Y la intervención De Dios Hacia mi vida Y ella se puso Como un puente En oración Y con mucha fe Y a partir De ese evento Empiezo a tener La sanidad Se me despeja La lengua Y empiezo A poder hablar Hoy día A las personas Que les he contado Que tuve Tartamudeo Y que no podía hablar No muchos No muchos me creen Pero por la gracia De Dios Y por su misericordia Y a través de la fe De mi abuela Pude sanarme Y también pude sanarme De los oídos Más tarde Tuve una operación En los oídos Que buscaba Poder recuperar Bien La audición Y los médicos Finalmente declaran Después de la operación Que desafortunadamente No había salido Exitosa la operación Y que lo más probable Era que pudiera Tener secuelas Que no permitieran Que yo tuviera Audición O tuviera una audición Muy Precaria Y tendría que Usar audífono Con la gracia Y misericordia De Dios Tampoco uso audífonos No tengo ningún Problema de audición Escucho súper bien Y puedo hablar Súper bien Así que Para todos aquellos Que me están escuchando Para nuestros hermanos Quizás no tienen Quizás ellos creen Que no pueden tener La oportunidad De ser sanados Por alguna prueba Que pueden estar pasando Alguna enfermedad Pero con fe Con fe Las cosas Se pueden lograr Con fe El Señor Puede obrar Y va a hacer milagros En sus vidas O sea A través de alguien más Cuando Cuando se cree Con fe Firmemente Dios va a hacer Un milagro No 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 solo con ello Insisto La vida Mi vida Estar aquí hoy día Es un milagro Más tarde Como a los Cercano A los A los 15 años Sufrí de Apendicitis O Más bien Me empecé a enfermar De apendicitis Y por aquellos años En mi familia No conocíamos La apendicitis Era muy normal Escuchar El empacho Estamos hablando Más de 15 años atrás Que si 20 años atrás En el sur Entonces escuchamos El típico empacho Personas que Se enfermaban De esa manera Y estuve cerca De un mes Enfermo De apendicitis Y llego Por gracia de Dios Al hospital A último momento Con Peritonitis Con mi cuerpo Recogido Y totalmente Reventado Por dentro Y Todos los médicos Y enfermeras Toda la gente Decía No puede ser Que este niño Aún esté con vida Efectivamente Es un milagro Dios lo tiene aquí Por algo Y por un propósito Todas esas cosas Con los años De mi juventud Lo tomaba Muy a la ligera Pero Que fue el tiempo De caminar En el desierto Pero después Dios me llama Y me hace entender Que todo tiene un propósito Que si estoy con vida Si puedo hablar Si puedo escuchar Todo fue parte De un milagro Y parte de un propósito Así que Desde ahí He decidido entregar Mi vida al Señor Y las decisiones De mi vida También Las entrego al Señor Siempre Y de alguna forma Siempre tengo La respuesta Que necesito A través De Del Señor Así que Estoy muy feliz Y contento De que Dios Ha hecho Y ha obrado En mi vida A través de otras personas Y directamente Y también por compartir Hoy día con ustedes Esos milagros Y que Le digo a las demás personas No bajen los brazos No se desalienten No se desalienten Porque quizás Sus hijos O alguna persona cercana Estén sufriendo Una enfermedad Todo tiene un propósito Todo tiene Los caminos del Señor Muchas veces No lo entendemos Pero Pero por algo Dios obra De distintas formas Así que Estoy feliz de compartir Con ustedes Parte de mis testimonios De vida Y porque Dios Quizás me tiene En este lugar Con vida Y poder hablar Con ustedes Hermano Guillermo Nuestro público Televidente Sabe que Dios No conoce La palabra Imposible Todo es posible Para él Todo es posible Para él Entonces Lo que hizo Con Guillermo Garrido Ñanguán También lo puede hacer Con cualquiera De nuestro público Televidente Que está en sintonía Con nosotros Así como Usted tenía La misma dificultad Que el profeta Moisés Cuando le Dijo A Dios Que Fuera A libertar A El pueblo De Israel De la esclavitud De Egipto Y Él le dijo No Envía A mi hermano A Aarón Porque él Tiene palabra Él era Tartamudo Entonces Dios No conoce La palabra Imposible Todo es posible Para él Todo es posible Y él Usa los medios Y los medicamentos Y los médicos Para traer La solución A nuestra vida Personal Y así Lo puede hacer Con cualquiera De nuestro público Televidente En esta mañana Así que Damos gracias Hermano Guillermo Por haber estado Con nosotros Esta mañana Y Damos gracias A Dios Que le dio El tiempo Necesario Para poder Estar Con nosotros Y ahora Vamos a invitar A nuestro público Televidente A escuchar Una nueva canción Y luego A la reflexión De la palabra Hay un hombre Que calma Todo temor Un amor Que consuela El más intenso dolor Es fiel a sus promesas Y me cuidará De mi fe es el ancla Nunca fallará Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Todo va a estar bien 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 Padre te confieso A corazón abierto Que todo es muy incierto En este desierto Mi vulnerabilidad Está al descubierto Siento que mi barca Está muy lejos De su puerto ¿Por qué será Que ya no sale el sol En mis días? ¿Por qué mis noches Son tan frías? ¿Por qué será Que siento Que me falta algo? ¿Por qué este camino Gris se siente Tan largo? Sé que está sobrando Aunque no te sienta Sé que está sobrando Aunque no te vea Sé que voy a salir De esta odisea Sé que voy a ganar Esta pelea Sé que va a cesar Esta marea temporaria Que en ti yo viviré Una vida extraordinaria Quien que no pueda entender Me consola saber Que todo Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Todo va a estar bien Oh, 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 oh Y ahora hemos llegado a la reflexión de la palabra. Para esta mañana está en Josué capítulo 6, donde habla de la toma de Jericó. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó. Y a su rey con sus varones de guerra. Y rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Y si es el sacerdote llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Siete, seis veces tenían que dar vueltas alrededor de la ciudad. Y siete veces tenían que tocar la bocina delante del arca de Dios. El arca del pacto. El pacto es que hizo Dios con usted y conmigo. De que donde está Dios también, Él va a estar con nosotros. Jesús va a ir como abogado delante de usted y delante de mí ante el trono del Padre. Que es un trono blanco de Dios. Y claro, durante el capítulo de primera de Samuel, capítulo 2, verso 1, dice Y Jesucristo el justo será el abogado suyo y abogado mío. Si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque Él nunca ha pecado y nunca pecará. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora está a la diestra de Dios Padre, esperando la orden de que venga a buscarle a usted y a mí. Si abre la puerta de su corazón, ahí donde está, y cierra sus ojos y ora conmigo. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis, así que oigas el sonido de la bandera, de la bocina. Todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Adelante. Pues Josué el hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, Llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuero, de cuerno, de carnero, delante del arca de Jehová. O sea, había instrucciones de parte de Dios de llevar el arca del pacto delante de cada uno de los que iban a tocar la bocina de los sacerdotes. Y por lo tanto, ellos tocaron la bocina y las murallas de la ciudad cayeron y ellos marcharon adelante, como Dios les había dicho, sin mirar atrás, sin mirar al lado, sino que simplemente mirar hacia adelante. Porque Jehová se lo había dicho, entonces caerá, entonces el pueblo subirá a causa y cada uno derecho hacia adelante. Llamando a pues a Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, cuando hayan tocado el cuerno de carnero, delante del arca de Jehová, y dijo al pueblo, Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán adelante del arca de Jehová. Pasarán adelante. O sea, las instrucciones eran precisas. Y cuando Samuel le dice a Saúl, que era rey de Israel, el primer rey de Israel, Entonces le dice a Saúl, más vale obedecer que muchos sacrificios. ¿Por qué? Porque habían perdonado lo mejor de las ovejas y lo mejor de los becerros, de los animales, los más gordos y los más robustos, para hacer sacrificios a el Señor. Entonces, ahí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, he escuchado una vez más su palabra y reconozco que soy un pecador o pecadora. Y le ruego, Señor, que perdone todos y cada uno de mis pecados Señor, y me ayude a ser un buen hijo y una buena hija suyo o suya. Señor, y escriba mi nombre en el libro de la vida, de manera que cuando Jesús regrese por cada uno de sus hermanos, me lleve a mí y lleve a mi hermana también, Señor. Señor, se lo ruego y se lo agradezco todo en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador personal, desde ahora y para siempre. Si Él no ha venido todavía, nos volveremos a ver aquí a esta misma hora el próximo sábado en Televisión Nacional de Chile. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, comportará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Isto es mi pastor, Uhuda. ¡Gracias!